Gracias, Jair. Feliz tarde. Varias fueron las reacciones a la decisión de la Corte Constitucional de regular más la movilidad en el espacio público a los perros de razas potencialmente peligrosas. Precisamente, Dayana Izaza nos cuenta cuál es la posición de Anima Naturalis y la ciudadanía frente a estas decisiones. Adelante, Dayana. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Así es, como parte de las normativas que se están fortaleciendo para los propietarios que tienen perros considerados entre las razas potencialmente peligrosas, el último fallo de la Corte determinó que quienes viven en propiedades horizontales deben cumplir ciertas normas para poder circular con estos perros en las zonas comunes. También dejaron muy en claro que los menores de 18 años no podrán pasear con estos perros. Los animales, si van a caminar en zonas comunes de propiedades horizontales, tienen que cumplir con esos requisitos. Siempre estar con su bozal, con su tradillo y llevado por un mayor de edad. Se habla muy claramente de que los menores de edad no tienen por qué salir con estos animales. Y precisamente durante este fin de semana, en una unidad residencial en la Comuna 16, se registró el ataque de un perro considerado potencialmente peligroso quien atacó a una menor de edad quien se encontraba dentro de la unidad disfrutando de los juegos infantiles. Un perrito de estos que lo bajaron sin bozal a la zona común atacó a una niña montada en un colompio. Yo creo que son medidas de seguridad muy buenas que debe adoptar el estado, el bozal y razas que tengan cierto sector para caminar no más, porque hay niños en la vía, hay ancianos. Con ese fallo entonces se le da la potestad a los conjuntos residenciales y unidades de tomar la decisión en algún momento, si es pertinente, de prohibir la circulación o permanencia de los perros de razas potencialmente peligrosas en las zonas comunes. Si la Asamblea de la Propiedad Horizontal determina que no quiere que estos animales estén dentro de las zonas comunes, la Asamblea decidirá por una mayoría de tres cuartas partes de que estos animales no estén ahí. Pero la Corte Constitucional deja muy claro que las personas que quieran tener en su propiedad privada, en su casa o en su apartamento un animal de estos, es bajo su responsabilidad. Cuando uno de estos perros ataca a otra persona es el propietario quien debe asumir todos los gastos. Es por eso que la Corte también anunció que el Estado tendrá seis meses para regular la póliza de responsabilidad a terceros. Nosotros seguiremos entonces muy atentos y a la información que tenemos hasta el momento, continúen ustedes con más Noticias Telemundo.